...del programa en distancia de 1300 metros, el juez espera el momento oportuno para ordenar la salida de esta carrera Arranca mal para Rey del Caroní, tiene inconvenientes y queda último aunque cerca Espoa, por la parte central se viene a la delantera, viene a perseguirlo Graichama por dentro, Pedregalero por fuera, se ubica en el tercer lugar, Corti por dentro viene el cuarto en el quinto Flamingo, Fel, en el sexto puesto Catire Santana, seguidamente Mosky luego corre Trapío, enseguida viene Big Pleasure por la parte central de la cancha luego trata de descontar ventaja Capitán King por el lado exterior de la pista con Brom Bicken y se quedó Rey del Caroní en el último lugar a 14 cuerpos de la punta 22 segundos y un quinto los primeros 400 metros Espoa dominando la situación con Pedregalero corriendo en el segundo Graichama al tercero, en el cuarto viene Cortis, en el quinto Mosky en el sexto lugar viene avanzando Trapío conjuntamente con el caballo Catire Santana cuando se aproximan a la última curva, Espoa dominando la situación Graichama mejora por la parte exterior de la pista cuando están girando la última curva e ingresan en plena recta final, Graichama la pelea por fuera Graichama por la parte exterior de la pista se defiende el caballo Espoa mientras que Cortis se aproxima por el lado interior de la pista Graichama dominando la prueba, cae Cortis por primera línea Graichama dominando la situación, Cortis a la carga por dentro domina Graichama la prueba, insiste Cortis por la parte interior de la pista adelante Graichama, insiste Cortis por dentro, adelante Graichama ganó Graichama, segundo Cortis, tercero Pedregalero, cuarto Espoa quinto Big Pleasure, sexto Catire Santana, séptimo Mosky en el octavo está entrando Capitán King, en el noveno Brombique en el décimo Fabinho Fell, en el undécimo Trapío duodécimo Rey del Canoni, corrieron 12 agia اش a choreo a a a a Gracias por ver el video.